Hola, 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 buenos días, ¿cómo me anunciaron los chicos lindos del cuarto grado de primaria? A ver chicos, vamos a continuar hoy hablando de un tema que estábamos hablando la semana pasada. A ver, ¿quién se acuerda de lo que estábamos hablando en la semana pasada? Muy bien, estábamos hablando de el verbo, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a hablar de otra parte del verbo, que se llama los accidentes gramaticales. En la clase pasada estuvimos viendo que era el verbo, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a seguir estudiando esa parte, ¿verdad? De nuestra palabra que nos indica una información. Los accidentes gramaticales es la información, ¿verdad? Que nos da de la palabra. Vamos a ver qué información entonces nos da los accidentes gramaticales del verbo. El propósito de nuestra sesión de hoy es reconocer los accidentes gramaticales del verbo, definiendo su concordancia con el nombre que los acompaña. Entonces, vamos a continuar, chicos, hablando de nuestro verbo para poder entenderlo y reconocer entonces estas accidentes gramaticales. ¿Bien? Vamos a recordar, ¿verdad? Vamos a recordar entonces lo que habíamos visto la semana pasada. Estábamos viendo, ¿verdad? Y nos decía que el verbo es una palabra que indica la acción, el estado, el comportamiento y los sentimientos. ¿De quién? De una persona. Es decir, es el elemento más importante del predicado. Cuando nosotros veamos lo que es el análisis del tacto, que es el sujeto, que es el predicado, vamos a entender mucho mejor esta parte que nos está diciendo de que el verbo es la parte más importante del predicado en la oración. ¿Ya? Entonces, ya sabemos nosotros qué es el verbo. Es esa palabra, ¿verdad? Que nosotros utilizamos para indicar la acción, el estado, el comportamiento o los sentimientos de una persona. ¿Ok? O de un ser. Es decir, en este caso, cuando estamos hablando de yo bailo, ¿quién baila? La persona, ¿verdad? La gente está bailando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bailando. ¿Qué estoy haciendo? Realizando una acción. ¿Ok? Entonces, presten mucha atención que otra cosa que nosotros nos estábamos hablando era que los nombres del verbo siempre terminan en ar, er, ir. ¿Verdad? Esto indica que están en infinitivo. Ya se acordaron, ¿verdad? Nosotros decimos que el verbo en infinitivo, a, er, ir. Y luego, entonces, para nosotros poder decir, ¿verdad? En qué estado, en qué tiempo, en qué modo está nuestro verbo, tenemos que recordar, entonces, cuáles son las partes de nuestra palabra. ¿Ok? ¿Cuáles son, entonces, las palabras, en las partes de nuestro verbo? Tiene dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Se llama raíz, ¿ya? Y se llama morfema. La raíz es esa parte de la palabra, ¿ok? Que informa la acción del verbo. La raíz no va a cambiar. Es la que no cambia. Es la que permanece allí. Y mi morfema son esos morfemas derivativos que voy a añadir, entonces, a la raíz para construir las formas del verbo. Es decir, los morfemas son aquellos que tienen, entonces, los accidentes gramaticales de mi verbo, que me va a indicar a mí, entonces, el tiempo, el modo, ¿verdad? Ya en donde está mi palabra, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes en las dos partes que tiene el verbo. Tiene la raíz y tiene el morfema. ¿Listo? Y entonces, la raíz no cambia. El morfema son esos, entonces, ¿verdad? Estas terminaciones que le vamos a añadir aquí a la raíz para decir las distintas formas del verbo. Es decir, los accidentes gramaticales me van a indicar, entonces, de acuerdo a mi morfema, va a cambiar mi verbo. ¿Ok? Ahora, presten mucha atención. ¿Qué son los accidentes gramaticales? ¿Ya? Presten mucha atención. Los accidentes gramaticales son esas distintas variaciones que sufre mi palabra. ¿Ok? ¿De qué palabra estamos hablando en este momento? Estamos hablando del verbo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? Tenemos la persona, el número, el tiempo y el modo. Ahora, vamos a profundizar, entonces, los accidentes gramaticales del verbo. ¿Qué decíamos? ¿Cuáles son los accidentes? Persona, número, el tiempo y el modo. Ahora, recuerden los accidentes gramales del sustantivo. Los accidentes gramaticales del sustantivo tenemos, y solamente le vamos a observar que tiene dos accidentes gramaticales. El adjetivo, ¿cuántos tiene dos accidentes gramaticales? Y ahora, ¿cuántos accidentes gramaticales tiene mi palabra, mi verbo? Cuatro. Y con lo que nos vamos a aprender. Persona, número, tiempo y modo. Ahora, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver de qué se trata esto. Listo. Persona nos indica de quién o quiénes realizan la acción. Ahora, ¿quién realiza la acción? Vamos a ver. La persona. Cuando está en primera persona. ¿Cómo es eso? Vamos a aportarnos cuando seguimos hablando, ¿verdad? Del pronomio. Ahora, la primera persona. La acción la realiza el ser o los seres que hablan. ¿Verdad? Por ejemplo, yo bailo. La primera persona. Yo bailo. Nosotros bailamos. Ahora, fíjense ustedes, ¿verdad? Que los pronombres. Es muy importante que nosotros recordemos la clase de pronombres porque nos va a ayudar mucho en este tema cuando vamos a indicar entonces la persona de nuestro grupo. ¿Verdad? Entonces, primera persona, yo en singular, nosotros en plural, ¿verdad? Segunda persona, la acción la realiza ¿quién? La persona que escucha. En este caso, tú. Yo enseño. ¿Verdad? O yo aprendo. Tú aprendes. ¿Ya? Eso es la segunda persona. Nosotros aprendemos. Primera persona de plural. Vosotros aprenden. ¿Quiénes son vosotros? ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta es la segunda persona. Y cuando hablamos de la tercera persona, es la acción la que realiza el ser o los seres distintos a los que hablan y escuchan. ¿Ok? ¿Quiénes? Ellos. Vamos a recordarnos aquí en esta parte el tema de los pronombres. ¿Ok? Que es muy importante que me les acabo de decir. Entonces, la tercera persona, la acción que realiza el ser o los seres distintos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, él, ella, ellos. ¿Ok? Entonces, tenemos primera persona, segunda persona, tercera persona. Primera del singular, primera del plural. Segunda del singular, segunda del plural, tercera del singular y tercera del plural. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí ya estamos con lo que es la persona. Ahora vamos a recordar el número. ¿Ok? Las tres personas gramaticales pueden aparecer en singular o plural, como les estaba explicando hace ratito. ¿Verdad? Entonces, tenemos el singular, indica como el sujeto del verbo a la persona o la persona. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Y el plural, indica como el sujeto del verbo a más o a una persona. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Yo, singular, nosotros, plural. Listo. Este es el número, singular y plural. No se te olvide. Ya lo hemos visto. Ya tú lo sabes y lo sabes. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del tiempo, muy fácil también, entonces, nosotros, de identificar el tiempo, ¿verdad? No se indica el momento, ¿ok? El periodo en el cual se está dando la acción. Si está en presente, si está en pasado o si está en futuro. Entonces, el presente y los hechos están transcurriendo en este momento. Nosotros estudiamos, ¿verdad? Estamos, en este momento está pasando todo. Yo compro. Yo compro mucho la que te he hecho. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo? Comprado. ¿Qué compro? La que te he hecho. Ahora, pasado. Los hechos ya estuvieron, ya compro. ¿Ok? Yo lo compré. Yo lo compro, yo lo compré. Yo estudié. Yo bailé. ¿Ok? Pasado. Futuro. Los hechos ocurrirán pronto. ¿Verdad? Van a venir. Lo comprare. Yo regresaré al colegio. Nosotros regresaremos al colegio. ¿Verdad? Vamos. Acción futura. Entonces. Fíjense ustedes. Los tiempos pueden ser simples y pueden ser compuestos. ¿Cómo es eso compuesto? Vamos a recordar entonces que las palabras compuestas son aquellas, ¿verdad? Que con dos palabras tenemos, formamos una, ¿ya? Pero en este caso no se va a formar una, sino que van a ser dos palabras que tienen una misma función gramatical dentro de la oración. ¿Ok? Es decir, tenemos pasado, ¿verdad? El verbo amar. Vamos a jugar con el texto amar. Amar. Pasado. Amé. ¿Ya? Presente. Amo. Estoy haciendo. Futuro. Amaré. Algún día. Algún día. Amaré. Y compuesto, ¿verdad? Tenemos el verbo a ver y el verbo a ser. Tenemos varios verbos, ¿verdad? Que van a complementar nuestro verbo. Por ejemplo, compuesto. He amado. ¿Ya? El verbo haber, he amado. En presente no existe tipo compuesto. Y en futuro habré, amado. Hay verbos, ¿verdad? Que se llaman verbos auxiliares. Y los vamos a ver también. Los verbos que ustedes no lo crean. La gramática tiene tanta información, chicos. Que vas a quedar muy, muy sorprendida. Porque todos los días vamos a aprender. Y todos los días vamos a aprender cada palabra, cada formación. Con mucho, tenemos mucho que aprender en comunicación. No nos vamos a cansar. Hay mucho material que nosotros tenemos que aprender. Y aquí a que te gradúas de sexto grado vas a ser, uy, un erudito en todo. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con otro accidente gramatical. ¿Qué? ¿Ya tú lo has visto? Vamos a recordarlo. El otro accidente gramatical se llama modo. ¿Qué es el modo? Nos señala la actitud del hablante en relación, presta atención, con lo que está enfrente a mi doctor. ¿Cómo es esto? Mucha atención. Tenemos tres modos. Tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Es decir, que cuando te habla de que señala la actitud del hablante, es lo que tú estás diciendo. ¿Cómo lo quieres decir? ¿Ya? Por ejemplo, en el modo indicativo, expone un hecho pasado, presente o futuro. Indicativo. Estás indicando algo. Mañana nos casaremos. Mañana estudiaré. ¿Ok? Estás indicando, estás dando una información. ¿Ok? ¿Cuándo puede pasar? Puede pasar hoy, o mañana. Puede pasar mañana, o puede pasar pasado mañana, o ya seguro que ya ha pasado. ¿Ok? Por ejemplo, yo me casé, o mañana me casaré, ¿sí? O me estoy casando, ¿estás? Es la actitud del hablante en modo indicativo. En el modo subjuntivo, expresa, escucha bien, expresa un deseo. ¿Ok? Que tengas mucho esfuerzo. Ojalá salgas bien en el examen. ¿Listo? Entonces, indicativo, me expone un hecho. ¿Ok? Me da una información. Subjuntivo, es un deseo. ¿Ok? Puede ser una duda, será que hay otra clase. Iremos al colegio, terminará la pandemia. ¿Ya? Entonces, va a depender de lo que tú quieras decir, de lo que tú quieras informar. Y en modo imperativo, se utiliza para dar órdenes. ¿Ok? Normalmente dicen que nuestras madres hablan de modo imperativo todo el tiempo porque nos pueden estar mandando, ¿verdad? Lava la loza, limpia tu cuarto. Haz la tarea. Entonces, te like y tú, ¿verdad? De lo que estás hablando, te está dando una información. Entonces, entre las mamás y las profesoras, todo el tiempo quieren estar hablando mismo. Y un discurso gratuito, ¿verdad? Oye, que graciosa gente. Bueno, entonces, vamos a continuar, vamos a continuar. Mamita, no me escuchamos. ¿Ok? Vamos a continuar. Muy bien. Vamos a repasar, ¿sí? Vamos a repasar un momentico lo que es el modo. Para que no se les vaya a olvidar. Entonces, el modo. ¿Ok? El modo, tenemos modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. El modo indicativo que da una ojo, expone un hecho. ¿Ok? Mañana los casaritos. ¿Listo? En el modo subjuntivo, entonces, expresa un deseo, un temor, un miedo. ¿Verdad? Una posibilidad, una duda. ¿Ok? Y en el modo imperativo, entonces, tenemos que lo utilizamos para dar órdenes e instrucciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Listo? Repasemos, entonces, lo que son los accidentes gramaticales del verbo. ¿Ok? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? Tenemos número. ¿Ok? Tiempo. Persona. Y modo, fíjense, son cuatro. Cuatro accidentes gramaticales. Mientras nosotros ya habíamos estudiado todo en nuestras palabras anteriores, ahora con el verbo tenemos cuatro accidentes gramaticales. ¿Ok? El número nos indica si está en singular o si está en plural. ¿Perfecto? Tiempo. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de pasado, presente o futuro. ¿Ok? Si ya pasó, si va a pasar o si pasará. Primera persona. Tenemos primera, yo, nosotros, nosotros. ¿Ok? Primera persona. Segunda persona. Tú, usted. Tercera persona. Tercera persona. Él. Ella. Tenemos primera persona del singular y primera de cura. ¿Listo? Entonces, ya esto lo sabemos. Y el último tenemos el modo. ¿Ok? ¿Cuál es el modo? Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero decir, de acuerdo a lo que voy a expresar, se va a indicar mi verbo. Por ejemplo, el modo indicativo, ya que me da una información, me expone algo. El modo subjuntivo, ¿verdad? Es un deseo, tenemos nosotros una duda. ¿Ok? Y el modo imperativo, entonces, una o otra. ¿Ok? Recoge tu cuarto. Aquí, estoy recogiendo mi cuarto. Recojo mi cuarto. Ojalá recoja mi cuarto. Recoge tu cuarto. Haz la tarea. ¿Vieron? Entonces, ya ustedes saben cuáles son los accidentes gramaticales del verbo. ¿Listo? Perfecto. Ahora, como siempre, ¿verdad? Te voy a dejar una pequeña práctica. La semana pasada, no te dejé algunos ejercicios hasta que no viéramos nosotros. Entonces, lo que eran los accidentes gramaticales del verbo. Ahora sí te voy a dejar, entonces, la plataforma de cura. Son unos ejercicios para que trabajes con los accidentes gramaticales del verbo. Bien, y en la próxima clase sub, convertaremos de todo esto para reforzar entonces tus conocimientos. Anota todas las dudas que tengas. Cualquier cosa, ya tú sabes, puedes llamarme, te puedes comunicar conmigo y yo te puedo aclarar todas las dudas que tengas. ¿Sí? Entonces, ya lo sabes. Besito para todos. Que pasen feliz tarde y a estudiar, a practicar. Espero entonces tus ejercicios. Chao. 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 Chao.